Mediante la dirección electrónica habilitada, DH, cualquier persona física o jurídica dispondrá de una dirección electrónica para la recepción de las notificaciones administrativas que por vía telemática puedan practicar las distintas administraciones públicas suscritas a este servicio. Asociado a la dirección electrónica habilitada, DH, el titular dispondrá de un bufón electrónico en el que recibirá las notificaciones electrónicas correspondientes a aquellos procedimientos a los que voluntariamente decida suscribirse. Este servicio cumple con las máximas garantías de confidencialidad, autenticidad y privacidad, con el fin de asegurar la identidad de los participantes y de las comunicaciones. Cuando te acojas a este sistema, podrás elegir los procedimientos de notificaciones a los que te desees suscribir. Para ello, es necesario disponer de certificado electrónico. Accede a la página http2.notificaciones.060.es Si no dispones de un certificado electrónico, haz clic en la opción, o tenga Renueve su certificado digital. Cuando dispongas de tu firma digital, podrás darte de alta en el servicio desde el enlace, Registrarse. Para crear el bufón electrónico y recibir en él las notificaciones y comunicaciones, debes tener en cuenta los requisitos previos de configuración, que se detallan en el apartado, Requisitos acceso. Desde la página de inicio, en el botón Más información, encontrarás la información necesaria sobre este bufón electrónico. Pulsa Registrarse para darte de alta en el servicio. En el caso de los obligados a recibir las notificaciones y comunicaciones de la agencia tributaria por medios electrónicos, no es necesario que los usuarios se registren, ya que la DH se asigna automáticamente. Para el resto de usuarios, sí es necesario registrarse. Para finalizar el proceso, deberás indicar el código de nueve posiciones enviado al correo electrónico facilitado. Para acceder a tu DH y suscribirte a los procedimientos que desees, haz clic en el enlace, Entrar a su DH. Accederás al bufón electrónico de tu DH, donde podrás comprobar las notificaciones y comunicaciones recibidas, y suscribirte a los procedimientos que los distintos organismos públicos ponen a tu disposición. La suscripción se realiza desde la opción Suscripción a Procedimientos, dentro de Procedimientos. Para suscribirte a las notificaciones emitidas por la EAT, en el desplegable, seleccione un organismo emisor, escoge, EAT. Y en el desplegable seleccione Categoría, Marca EAT, o Todas. Únicamente aparecerán dos procedimientos, el de gestión de devoluciones de IVA no residentes, y el procedimiento único. Puedes marcar la opción Todos desde esta casilla. Haz clic en el botón, Suscribirse. Tras leer las condiciones de suscripción a Procedimientos, pulsa Acepto. Comprueba en tu bufón de correo electrónico, el código de validación que debes indicar en este campo, para finalizar la suscripción. Tras firmar la solicitud, se mostrará el mensaje de confirmación.